Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Picross E8 Hoy vamos a superar los primeros 10 puzles de 15x15 Ah, todavía le queda un poco de resquicio de vez en cuando No os preocupéis, no hay joystick Lo que pasa es que a veces es que es muy resquicioso Me gusta que estos puzles hayan empezado bien Esto no ha ido tan bien, que malo para mal Vamos a darle hasta 12 Vale, el misterio habrá puede ser mi gran noche Estoy ahí con todo esto Completando Picross E8 Que sería genial completar la saga Picross Bueno, nos quedaría también Sanrio Caracters Picross Completar todos los Picross de Nintendo 3DS sería genial Pero por ahora aquí tenemos la luna creciente Con permiso Vámonos a por el segundo nivel ¡Vámonos a por el segundo nivel! ¡Ay! ¡Qué asco! Me he visto muchas cosas en la vida Pero nunca Pero nunca hay algo así Cuando tanto te destroza la cabeza Y no sé qué decir El año que viene me presento el venidor Y lo dice el que ha estado viéndolo hace poco Vale Aquí ya tenemos otro puzle listo En este caso es El cepillo de dientes Recuerda Todos los días no te lo dejes Es un consejo Para todas las edades Que luego Te duelen los dientes Y los Mishais Intentan disimularlo Diciendo que era otra cosa Y en realidad Es el merecidísimo ¡Uh! Espera Que todavía tenemos que Espera Y no hagas tonterías Que eso ya tendrás tiempo En solo unos meses En el día de la madre Sí Los Mishais caen En el día de la madre En Adrian Style Y yo estoy De lo más De proporcional ¡Espectacular! ¡Espectacular! Esto va a ir bien ¿Eh? Me da 7 Vale Para mí Esta saga es genial Y lástima Que ya dentro de poco No se va a poder disfrutar De manera legal Pero bueno Al menos estoy manteniendo El registro Y ahí tenemos El abridor de botellas Eso sí Acuérdate Antes de usarlo Asegurarte De que no es una botella De rosca En serio Otro mensaje Institucional Excepto si se trata De demostrar Que Que tú no tienes razón Que la razón No la tienes Sino que la tengo yo Ni siquiera la tengo yo Solo no quiero Que la tengas tú Oh my god Oh my god Era mal Que yo Con estas cosas Soy feliz Sabéis No sé cantar Vale De hecho Que puede liarse todavía Bueno Bueno Hemos ganado Por los pelos Y ya tenemos ahí Este puzzle resuelto Que es Un cometa Ay Cuando llegue el siguiente Seré más mayor Bueno Bueno Como en anteriores gameplays Vamos a hacer las cosas bien Las haremos bien Tened en cuenta Que Que Luego repetiremos Como En Picrose Se E7 Repetiremos Los que No salieron A la primera ¿Vale? Eso será cuestión De hacer las cosas bien Todo el mundo En ese momento No pensando En lo que podría ocurrir Un mundo Que no Tiene sentido Mientras Que la cosa No Mejora Oh my god Estoy Algo me pasa Hoy El ritmo Bueno Se me va a ir pronto Apárcalo Baby No se que me pasa Ha salido bien Luego lo repetiremos Pero aquí tenemos La excavadora March No preguntes más Por la excavadora Ni sigas a tu hijo A todos lados Que eso es delito Oh yeah Sí señor Estoy en ello Y todo era improvisado ¿Vale? No tenía esto En un guión Está improvisado Me han venido Ganas de cantar Pues canto Y si quiero entrar En tu garito Con zapatillas Y que no me miren Nada mal al pasar También Y si eso es lo que quiero Besos Todas las mañanas Me despierten Besos Ya está Ya está Bastante fallo Para conseguir Para conseguir Para conseguir ahí Una salamandra Nos quedan Cuatro Para llegar al descanso Vámonos Con el número Sesenta y siete Porque si queréis que os diga la verdad Amigos No tenía planteado Cantar en un vídeo Hasta San Valentín ¿Qué queréis que os diga? Le voy a cantar un poco de K-pop Bueno El estribillo Un estribillo de K-pop La verdad No lo veo bien No me gusta esto Lo sabía Ahora repetimos Adiós Y el no fiarme Me hace peor Empeor las cosas No lo veo old 어지 buscar No tienes No hay No hay Estructivo No hay No hay pois Lo he Si Supo No hay Enlo cívico De No hay Entonces ¿Por qué será Se finance Estructivo stockumb empath sol kat ijn Enlohe Ahora me van a... Ahora me echan a mi la culpa Pero a caos man No puedes casarte con una mujer sin paraquias Sois más mundos distintos ¿A qué he malgastado mi vida? ¡Ya está! Otro más Esta vez tenemos un oasis Y no el grupo de los hermanos Gallagher A ver quién entiende la referencia Sobre oasis Es muy bueno que el padre de familia Hizo malos chistes Pero eso no se hace ¿Vale? Nunca uses esos chistes No sabes lo que te pueden llevar Chistes Hay que hacerlo bien Por eso los míos son juegos de palabras en general Con lo ocasional de hacer algún meme Siempre que esté bien visto El respeto y la educación Lo más importante Dios ¿Vale? Bien esto Ok Conecta Conecta Conectado de verles Y Swap Da 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 Wap Ya está Y aquí tenemos Unos tirantes Plas Plas Rompiste Nuestra amistad Con el primer Plas Y con la segunda Lo has enterrado Dichoso cargar Son No dejé claro en el blog este De los personajes tóxicos De los Simpsons El chiste de los tirantes Que enfadara Cal Cal Se caga Vale Muy bien Ok Esto ha sido un pelín Fiasquito Y dime ya ¿Por qué? Eh Dímelo Bebé Ok Horrible Horrible Pensé que iba a funcionar Ah Aquí hay una barra entera Primera Yes ¡Vale! ¡Vale! ¡Seguimos! ¡Ahora sí! ¡69! ¡Listo ni pa ti ni pa mi! Y tenemos ahí, una estufa de leña. Vamos ya con el último de este tramo. ¡Ay, tengo ganas de ti! De tus asociaciones, de tus ideas, de tus pasiones, de todo lo que tú quieras. ¡Sueño! 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 ¡Un sueño! Ya el año que viene conseguiré la nominación al Benidorm. ¿Puedo decirlo? Este ha ido más fácil. Luego lo repetiremos. Y ahí tenemos un Morin Yur. Eso más me parecería un Chomisen. No sé por qué. Continuamos después con otros diez más. ¡Hasta ahora! ¡Bueno! ¡Ya estamos listos! Para continuar. ¡Ups! Eh, no me toques la nariz. Porque esto va a estar feo. Si fue yo no me va a gustar. ¿Qué pasa? Sí. ¿Vamos a intentar seguir Bueno, ya está Uno listo Y esta vez es Una puesta de sol hermosa De más paradisíaca Para Basinri No, vámonos ya con el número Eh, no me hinchen las narices Tú y yo nos tenemos que llevar bien Es que esto es más difícil Que no fastidiara a Beauty En Bobo Bobo Que a Beauty siempre le sacaban De quicio Bueno, y a Hepo Todos decían que Hubieran querido ver que hubiera pasado Se hubiera tenido amor Entre Beauty y Hepo Oh, 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 oh Oh, my God, no Bueno, me equivoqué ahora Me jode Me jode que se me puede joder, eh Dios santo Me estoy poniendo enfermo No Por favor, pórtate Por favor, pórtate bien Vale ¿Y tú aquí? ¡Salvado! Toma ya Y ahí tenemos Una Genciana Next 73 Será que yo ya me estoy acostumbrando a ti Digo esto Que No me conozco Cual va a ser la idea Uy, no Y tampoco aquí Me gusta Pensar Que Voy a tener bien las cosas Totototoc Ups ¿Vosotros no os imagináis Lo que Lo que me molesta Esto a veces Y luego la imaginación Teniéndola en modo de De puñetazo Extreme Yeah ¿O no? Todavía se puede Torcer Mucho Ay, no Ay, no Sabía que iba a darme el problema ¿Te lo han dicho? Venenitos Ni ponzoña Razón A veces No te quiero Lo odio A veces Lo odio No te quiero bien ya está resuelto tenemos ahí un kukri número 74 menos mal que empezamos con mucho número bien a que sí a que no a Ay mi Mi Ay mi problema Esto es un problema Y no me puedo creer A ver Como sale esto No te me rebeles Te estas volviendo un alborotador Y tu ya sabes que eso no me gusta Te puedo aportar como yo digo Lo sabía Nadie me esta hinchando las narices Y no es bueno No me obligas a ponerme chuleta No me obligues No me hagas que debe No me obligas a ponerme 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 ¡Ay, qué sueño tengo! ¡Qué sueño tengo! ¡Un buen tortazo! ¡Ay, qué sueño tengo! ¡Ya le tengo manía a los huevos! ¡Multitox! ¡Así que, castigado! ¡Automatix! ¡A tu sitio, Puchy! ¡Ay, Dios! ¡No puedo! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Tú vas a ser mi estrella! ¡A ver! No lo aguanto Tenemos ahí una llamarada solar Solamente Vamos a hacer el 75 y descansaré después ¿Por qué? Porque no me apetece Gastarme el cerebro ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Soy muy majo Pero También tengo mis límites Lo sabía Tocadores Antillo No 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 Tengo que salir de esto Tengo que usar un poco de inteligencia En esto Si no, el juego se pone más listo que tú Y te la hace No 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 me hagas esto Que te rompo No me hagas esto No Tendremos que repetirlo Pero por ahora Ya tenemos ahí No 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 ¡Esto es nada que lo quiera pegar! ¡Esto es odioso, repugnante, socialmente patético! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Madre! ¡Sí! ¿Puedo? ¿Sí? ¿Y si yo pegar un puñetando? en el suelo ¿Cómo se enteraría? ¡Ya está! Un camión pesta Ok ¡Mierda de vida! Yo no soy un maldito perdedor Yo no soy un maldito perdedor Estoy empezando a sonar como un villanazo de esos T.M. La buena persona Estoy harto de tocar Estoy harto de tocar ¿Tú sabes lo que quiero, peces? Y verme A golpes Con el veneno social Que gentuza No pueda salir airosa Solo los buenos Valgan Ahí tenemos otro El... El críquet Parecía más bien Béisbol En la India me destruyen Son muy críqueteros allí Más que el fútbol ¿Sabéis? Ahora mismo ¿Sabéis cómo me siento? Como Tano Passman Cuando la escena de... ¡Qué mierda es esto! ¡Lo puedo romper! Que quería romper Que quería romper Ahora mismo me gustaría romper algo No daría buen ejemplo Eso sí Y me gastaría... Tendría que gastarme un pastón en reparaciones Y no... No estoy para gastar pasta Quiero un CD de Smash Un CD de Smash Y además ahora es un buen momento para mi excusa Excuse-moi Ya extraño al yo animado Que estaba cantando hace un rato Ahí tenemos El lucero del alba Donde está el 7 y el de al lado ¿Qué hace? Es un mal perdedor Es como Peter Griffin Cuando pierde a las damas Y tira el tablero al mar Y no solo eso Tablero al mar con el coche Y encima destruye el coche Para que nada quede O cuando el arca de Noé Que fue el tío Y tiró Los juegos de mesa Porque no se salía con la suya Y ahí está Eso es una nave espacial Ay Dios Esto va a terminar muy mal 80 Este es el último Recordad que luego tenemos que repetir Varios puzzles Todos los que hemos perdido Los repetiremos ahora luego Por supuesto Para no ser perdido Estoy harto de pensar en negativo Estoy harto de pensar en negativo Estoy harto de armenino Esto apesta Apesta, apesta Yo soy Yo soy enfadado, lo sabéis, ¿no? Ahí tenemos a la momia ¿Qué trino, vale? ¿Por qué todo tiene que salir hoy así? Vamos ya con el número El número 65 Vamos a darle al bulldozer 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 ya está no tenemos otra vez la excavadora toda la excavadora muy mala uva por mi parte segundo ¿no? la 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 ¡Suscríbete al canal! Y ahora, en cuanto lo terminemos, pasaremos el archivo. ¿Quieres que hacer? Porque sé que lo deseas, ¿verdad? ¡Grano! Te voy a reventar y lo sabes, ¿verdad? Está saliendo la mala uva otra vez. La que le necesitaba el vino del Pantus, ¿sabéis? Me sembré. Ese día tenía el cerebro sembrado. Siendo en ese hombre toxicosis. ¿Por qué no hay un nivel de toxicosis? Un nivel 100. Madre mía. Vale, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahí está. Tenemos ahí al lobo. Otra vez el zorro blanco. Zorro polar. Nos vamos ahora a por el cable. Voy a pasar los archivos y volvemos en un instante para completar el 80 hasta ahora. Repetimos la momia. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Listo. Solo 59 segundos tenemos a la momia. Y con esto ya van 80 completos, con las medallitas incluidas. Espero que os haya gustado este episodio de Picross E8. En el próximo episodio superamos el 81 al 100. A ver si llegamos a avances más rápidos. Chao.